No ha ganado. No puede ganar. Yo, Hugo Strains, soy su sucesor. Yo he salvado a Gotham. Oráculo, cierra todo este sitio. Será un placer. Lo has fastidiado todo. Quítame las manos de encima. Mira lo que has hecho. Es curioso, la verdad. Estás acabado, Strange. Tengo amigos muy poderosos, Batman. Batman, esto es solo el principio. No puedes pararme. Pronto estaré al frente de fuerzas que escapan a tu comprensión. He logrado lo que el gran Batman nunca pudo hacer. Gotham estará eternamente agradecida a Hugo. ¡Strange! Su papel ha terminado, Profesor Strange. ¿Por qué? He hecho todo lo que me pidió. Así es. Ha demostrado claramente que Batman es mejor que usted. Deja que muera, detective. Era tu marioneta, Rush. ¿Por qué? Me dijo que podría sustituirle. Esto era nuestra misión. Y no ha logrado llevarla a cabo. Pero... Cuando vino a mí con la identidad de Batman, le di esta oportunidad de demostrar su valía y le proporcioné unos recursos ilimitados para su plan. Va a morir, Rush. Necesita asistencia médica ahora. Haz lo que desees, detective. Para mí ya está muerto. Estoy tan cerca. Deme una última oportunidad. Demasiado tarde. No doy segundas oportunidades. Hoy es un buen día, detective. Bueno, la gente está muriendo. El mundo no los echará de menos. ¿Por qué tú sí? Observa mi trabajo. Habrás derrotado a Strange. Pero esto... Esto no es más que el principio. Ven conmigo. Y limpiaremos este mundo. Jamás te equivocas, Rush. Te has convertido en lo que siempre has odiado. Y yo te detendré. Lo dudo. Ordenador. Activa. Protocolo. Diez. ¿Qué estás haciendo? Contraseña. Güey. ¡No! ¡Sal de ahí! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Llegamos que tendrá que hacer un viaje a la fosa de Lázaro. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Luego te llamo. Ha surgido algo. ¡Hola, Batman! Sé que puedes oírme. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu novia. Como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. Ignórale, mi amor. Déjale morir. ¡Qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca. Y los dos sabemos que no puedes ignorarme. ¿Verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría aparecer muerta en su camerino. ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.